¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Estamos aquí en el primer programa de El Show del Cuartico Estamos aquí de las instalaciones El primer programa esperado por todos ustedes Y tenemos a nuestro primer invitado Señoras y señores Directamente desde el río Caribe Tenemos a Jorgito el Bomba Bueno y para iniciar con esta gran entrevista Que está esperada por todos ustedes Primero quisiera ponernos cómodos Como en casa Jorgito Y para mi de verdad que es un placer tenerte En el primer programa de El Show del Cuartico Te agradecido hermano Estoy compartiendo con ustedes aquí en Maturín Bueno si super contento Y para iniciar ya con la entrevista Y con todos ustedes Quisiera preguntarte como te sientes en tu vida de medio Por aquí por Maturín Bueno me siento muy contento Porque gracias al grupo de la Chiquilú Que me han apoyado un poco por el Twitter Y por el Facebook Bueno y cuéntanos ¿Cómo nació esta iniciativa de formar el grupo de la Chiquilú? Bueno el grupo de la Chiquilú que estamos realizando en esta realidad es como Como en el tiempo Bueno y cuantas personas enteran este grupo? Bueno en el grupo de la Chiquilú que formamos 15 personas Me imagino que son un grupo de amigos que viven cerca o como fue que se conocieron ustedes Bueno Bueno Ese es un grupo Nosotros es un grupo de amigos que nos gusta el equipo de la Chiquilú Nos gusta el equipo de la Chiquilú Nos gusta el equipo de la Chiquilú Por eso es que creamos el grupo de la Chiquilú Claro la pata la pega Claro me imagino Entonces Dígame Cuanto tiempo lleva ya esta gran grupación Bueno esta grupación de la Chiquilú Llevando para Echándole bola Echándole bola Claro Si Bueno Y dígame en que evento de magnitud ustedes se han presentado Bueno En los eventos que hemos tenido Han sido En ventas privadas Una vez le dimos el concierto a Yankee Y bueno A través de eso nos inspiramos Una pregunta Una pregunta Pero el concierto de Yankee fue allá en Río Caribe No, aquí en Matulín Cuando vino con Héctor Claro Bueno Si Y vino Nos motivamos bastante ¿No entiendes? Y ahí fue donde formamos El grupo de la Chiquilú es mucho mejor Porque Compramos de Big Trump Y nos subimos a los ganadores de otra vida Que bueno Ahora Así en el trato ya en materia ¿Cuáles son Estos proyectos a futuro? Estos proyectos que siempre están por ahí Que ustedes quieren venir y desarrollarlo Enseñarle apoyo En mil años su proyecto La pega Claro Como les sigo diciendo Aquí están Los hijas a la venta En En Dividir Blue Ray Oye que bueno Esta es una gran iniciativa De verdad que Contar con el apoyo de las empresas privadas Para poder desarrollar un proyecto en Venezuela Ya el talento nacional está emergiendo Y cada vez más Son más y más las agrupaciones que se siguen saltando Hacia este gran La talanquera Si Si El otro lado La pata Osea el otro lado la pesca Claro El col de las cocadas Claro Ah Bueno Ya dime así Un mensaje para todos los pájaros que se tienen a través de Twitter A través de Youtube Tres Bueno mi gente Ya saben Díganme no a las drogas Y con estas palabras de nuestro invitado Jorgito de Bomba Nos despedimos En el primer capítulo del show del Cuartico Esperen más entrevistas de nosotros Y no olviden seguirnos por arroba elcuartico Y y Suscribanse a nuestra cuenta en Youtube La pata la pega